No se llama amor Pero las personas que desean no hay que cune en su vida Y tampoco te voy, tampoco te voy Te quiero dar cariño, te quiero dar un niño Te quiero dar pero no sé que tanto a mi te tengo parada Porque ya no fuiste lo que hiciste, cuando volviste una vez más De las personas ya estaban en el dolor Que yo vine, jamás te voy, jamás te voy Mi vida está vuelta y no, en solo dos segundos Atormentado, mentalmente estoy Pasar la noche, tira, tira lo que imprimirá Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Que para saber lo que es amar Hay que perder la libertad Y para mí eso no se llama amor Para saber lo que es amar Hay que perder la libertad Y para mí eso no se llama amor Quiero dar amor Quiero dar calor Te quiero dar mi honor Pero no, no, no Porque sabiste lo que hiciste, cuando volviste este lugar De las personas ya están en el dolor Y con el que sonrisa, tira lo que imprimirá Tira lo que imprimirá Tira lo que imprimirá Y me disespera Y me disespera lo que es amor Para saber lo que es amar Hay que perder la libertad Y para mí eso no se llama amor Para saber lo que es amar Para saber lo que es amar Hay que perder la libertad Y para mí eso no se llama amor La, la,la,la,la,La,la,La,La,La,La,La,La,La La, 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 la. La, 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 la... ¡Suscríbete al canal!